Los habitantes de Benalmádena pueden acudir a cualquier oficina de atención al ciudadano para ejercer el derecho a la información y realizar gestiones con la administración. En estas oficinas podrás hacer todas las gestiones de manera presencial, pero si lo prefieres, puedes gestionar tus trámites online a través de nuestra sede electrónica. La sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmádena es la plataforma a través de la cual los ciudadanos podrán acceder a los servicios electrónicos que el Ayuntamiento pone a su disposición. Va dirigida a todos los ciudadanos y empresas que necesiten interactuar con el Ayuntamiento a través de Internet. Recuerda que, si eres una empresa, la forma online será obligatoria, mientras que para el resto de la ciudadanía es opcional. Las gestiones realizadas por la sede electrónica tienen la misma validez que las que realizas de forma presencial. La comunicación entre el ciudadano o empresa y la sede electrónica es segura. Al utilizar el certificado digital se garantiza la identidad en ambas partes. Para acceder a la sede electrónica desde tu ordenador o desde un dispositivo móvil, necesitarás un navegador web como Chrome, Safari u otros. Sea desde ordenador o desde dispositivo móvil, la dirección de acceso a la sede electrónica siempre será sede.benalmadena.es. Para realizar una gestión tendrás que identificarte previamente, utilizando un certificado digital o el sistema clave. Si necesitas más información, haz clic en el vídeo Medios de Identificación. Una vez que te hayas identificado en la sede electrónica, podrás realizar trámites tales como Modificar tus datos de contacto, solicitar certificados y volantes de empadronamiento, consultar el estado de tus expedientes y solicitudes, acceder a tus notificaciones electrónicas, consultar tus multas y recibos pendientes, así como domiciliar el pago de estos. La sede electrónica dispone de un catálogo de más de 400 trámites que podrás solicitar. Usar nuestra sede electrónica tiene múltiples ventajas, como disponer de ella las 24 horas del día, 365 días al año. No tener que desplazarse a ninguna oficina y ni tener que pedir cita previa. Bienvenidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmadena. ¡Nos movemos contigo!